Soy la mecha y ella es candela Hoy le damos hasta que la noche muera Suben el volumen de la bocina Vamos a ver si empezamos de una vez Mueve, 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 mueve Todo tu cuerpo se menea, menea Mueve, 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 mueve Vuelve y menea la otra vez Muchos no saben lo que sientes Pero buscándolo encontré Te sube mi...